El río hoy está en 4.22 creciendo, está dentro de los márgenes normales del río, de crecimiento normal, ha tenido un pico de crecida a raíz de las lluvias y las condiciones metrológicas que pasaron por acá, por dentro del río y lo que se está viviendo hoy en el norte de Argentina. Después de la baja tan pronunciada que había tenido, ¿esto es algo que puede darse, que de repente llega a esta altura? Sí, nosotros estábamos mirando las estadísticas y como decimos, nos manejamos siempre por estadística y sí, ha tenido picos bajos y picos en menos de un mes, un metro y pico, casi dos metros de diferencia en su crecida. Con respecto a la temporada de playas, ¿esto está bien que haya crecido o no? ¿O ya con estos parámetros se va a estar rigiendo bien? Sí, dentro de las condiciones, dentro de las condiciones, lo que es para Paraná, para la ciudad de Paraná principalmente, es mejor que te haya crecido dado que vamos a tener más playa, dado que las playas están muy cerca de lo que es el canal secundario. Así que van a ir a la municipalidad, en el momento que habiliten las playas, van a tener un poquito más de playa. ¿Eso es un beneficio con respecto a lo que había surgido o había pasado años anteriores? Exactamente, va a ser un beneficio para toda la gente de Paraná.